Para cualquier hombre, uno de los mayores sueños eróticos es poder ver a dos mujeres sensuales sin pijama, como el título del éxito de Becky G, ahora, Annie B, ex integrante de los grupos Aroma y Sexy Cumbia, a dueto con la polémica youtuber y pornstar mujer Luna Bella, grabaron un sensual vídeo que cumple con ese sueño. El clip, lleva más de 230.000 reproducciones, a tres días de haberse estrenado. Annie, sorprendidos de verte tan, destapadita, y en escenas subidas de tono con Luna Bella en este vídeo. Está causando bastante controversia y furor, me atreví a hacerlo y además con una chava que es súper polémica y controversial, que enciende las redes sociales porque tiene muchísimos seguidores por eso nos animamos porque queríamos hacer algo juntas y yo estaba por sacar este tema de es sin pijama. Tienes muchos años de carrera, y pocas veces se te ha visto así. ¿Cómo ha sido la respuesta del público en esta semana de estreno del vídeo? ¿Cómo se dio la invitación para convencer a Luna Bella de hacer esta colaboración? ¿Qué tan fuertes son las escenas que grabaron, sin pijama? Lanzamos un previo antes de hacer el lanzamiento oficial del vídeo, que de hecho estaba más subido de tono, y se levantó ámpula y hubo comentarios de todo tipo, era como el gancho para que la gente estuviera a la expectativa del vídeo. El vídeo está sugerente, muy sexy y provocativo, pero en ningún momento vamos más allá ni faltamos el respeto a la gente, simplemente es como sugerir y provocar, y al final de cuentas el título de es sin pijama sugiere muchas cosas. Hemos visto que ha habido algunas criticas del público y de seguidores de las dos. Nos han llegado algunas comparaciones con la versión original, como era lógico, y mi respuesta es que se trata de un estilo totalmente diferente, es una versión hecha con todo el respeto, con el estilo que estoy manejando ahorita que es el Tropiflow, que es cumbia sonidera con mezcla de sonidos y ritmos. Creo que se ha logrado el objetivo, que la gente hablara, crear expectativa, crear polémica y dar un paso más, porque esto es parte de cosas que estoy haciendo en mi carrera como lo acústico o el dueto con los asquis. Esta colaboración es una más, lo que pasa que tiene el plus del atractivo visual, que está un poquito más encendido y siempre genera polémica y morbo. ¿Has recibido alguna insinuación, una falta de respeto o comentarios subidos de tono, sobre todo de los seguidores de Luna Bella? Aunque había dicho que se había retirado del, sabemos que Luna continúa con sus videos. Ella sigue haciendo sus videos, sigue teniendo su canal de YouTube y constantemente sube videos, de hecho este viernes va a estrenar un video que estoy segura que también va a causar muchísima controversia porque el tema se llama, Suculenta, un tema que Luna hizo con 12 transexuales, entonces va a causar una polémica impresionante. Sin duda Luna Bella sigue dando mucho de qué hablar, por lo que sabes, ¿verdad?